Vamos a repasar cuáles son las selecciones que llevan más tiempo sin poder ganar ningún título en cada una de las confederaciones y voy a decir de acuerdo a mi opinión que tan probable es que estas selecciones vuelvan a ganar un título alguna vez. Evidentemente solo voy a hablar de las selecciones que ya han podido ganar algún título alguna vez y solo tomaré en cuenta Copas del Mundo, Campeonatos Continentales, ya sea Eurocopa, Copa América, Copa Oro, etc. y Juegos Olímpicos siempre y cuando hayan participado selecciones mayores sin veto de profesionales. No tomaré en cuenta campeonatos de categorías menores, títulos no oficiales, campeonatos subregionales ni tampoco campeonatos que ya no se jueguen más, que sean torneos extintos. Aclarado todo esto, comenzamos con la confederación de la CONCACAF. Como todos sabemos, el título más importante dentro de la CONCACAF es la Copa Oro o lo que en su momento fue el Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Y hay dos selecciones que pudieron ganar este título hace ya bastante tiempo. Y hablo de la selección de Guatemala que lo ganó hace 55 años en 1967 y la selección de Haití que lo ganó hace casi 50 años en 1973. Y a pesar de que ambas selecciones han podido ganar no hace tanto tiempo campeonatos subregionales dentro de la CONCACAF que servían como clasificatorio para la Copa Oro como por ejemplo la Copa Centroamericana en el caso de Guatemala en el año 2001 o la Copa del Caribe en el caso de Haití en el año 2007. Sinceramente veo muy poco probable que alguna de estas selecciones pueda volver a ganar un título alguna vez. Enfocándonos únicamente en la Copa Oro, estamos hablando de una sequía de 55 años para Guatemala y de casi 50 años para la selección de Haití. Y aunque creo que a casi ninguna selección le daría un 0% de posibilidades de ganar un título ni mucho menos de volver a ganar un título, en el caso de Guatemala y de Haití creo que diría 1% de posibilidades, 99% de fe. Seguimos repasando cuáles son las selecciones que llevan más tiempo sin poder ganar ningún título en cada una de las confederaciones y opinando qué tan probable es que estas selecciones vuelvan a ganar algún título alguna vez y ahora vamos con la confederación de la CONMEBOL. En CONMEBOL estas son las tres selecciones que han podido ganar la Copa América alguna vez y que llevan un tiempo de sequía bastante extenso. Bolivia la ganó por única vez en 1963 y Perú y Paraguay la ganaron dos veces, Perú por última vez en el 75 y Paraguay por última vez en el 79. Ahora, qué tan probable es que alguna de estas tres selecciones que han podido ganar la Copa América en su momento vuelvan a ganar algún título alguna vez. Tanto Perú como Paraguay han jugado finales de Copa América hace no mucho tiempo así que no me parece que sea imposible que puedan volver a ganar un título en algún momento pero tampoco los veo como grandes favoritos. Diría que un 30-35% de posibilidades para cada uno me parece que está bien. Pero, salvo que sea una Copa América que se juegue en La Paz, sí me parece extremadamente difícil y muy poco probable que Bolivia vuelva a ganar un título alguna vez. ¿Qué opinan ustedes? Vamos con la tercera parte de esta saga de videos y ahora es el turno de la Confederación Asiática de Fútbol. Vamos a ver. Las tres selecciones que pudieron ganar la Copa Asiática en su momento y que llevan más tiempo sin poder ganar ningún título son estas tres. Corea del Sur que la ganó por última vez hace 62 años en 1960. Israel que la ganó por primera y última vez en 1964 y la selección de Irán que no la puede ganar desde 1976. Si hablamos de las posibilidades que creo yo que tienen estas tres selecciones de ganar algún título nuevamente en el caso de Corea del Sur y de Irán lo veo extremadamente posible porque son dos selecciones que están bastante bien y más allá del larguísimo tiempo de sequía que tienen me parece que en cualquier momento se les debería dar la posibilidad de volver a levantar por lo menos una Copa Asiática más. Les daría incluso un 90% de posibilidades. Pero el caso de Israel es totalmente diferente porque por cuestiones políticas ahora pertenece a la UEFA y me parece imposible que pueda ganar una Eurocopa. Pero en el supuesto caso de que volviera a la Confederación Asiática algún día sí me parece que tendría bastantes posibilidades de volver a ganar la Copa Asiática una vez más. ¿Qué opinan ustedes? Parte número 4 de esta saga de videos y ahora vamos a hablar de la Confederación Africana de Fútbol. En África, a diferencia de otras confederaciones, hay varias selecciones que han podido ganar un título en algún momento y que tienen un tiempo de sequía bastante extenso. Así que las voy a dividir en tres grupos. En primer lugar, las que me parece que tienen muy pocas posibilidades, que creo que es casi imposible que vuelvan a ganar. En segundo lugar, las que sí creo que tienen un poco más de posibilidades. Y en tercer lugar, las que sí me parece que es bastante probable que vuelvan a ganar. En primer lugar, tenemos a las selecciones de Etiopía, de Sudán y del Congo, que sí pudieron ganar la Copa Africana de Naciones en su momento, pero que me parece prácticamente imposible que vuelvan a ganar algún título. Bastante difícil, pero no imposible para la selección de la República Democrática del Congo, que la ganó en 1974 bajo el nombre de Zaire y que incluso clasificó a la Copa del Mundo y que hoy por hoy está en un nivel medianamente competitivo. Y finalmente, las selecciones que tienen un gran tiempo de sequía, pero que me parece que tienen más posibilidades de volver a ganar algo, la selección de Marruecos y la selección de Ghana. Quinta y última parte de esta saga de videos y ahora vamos con las selecciones de la UEFA. En Europa, de acuerdo a la temática de estos videos, creo que podría hablar de dos grupos de selecciones. La selección de Hungría, por ejemplo, con sus tres oros olímpicos en el 52, en el 64 y en el 68, aunque no los tomaría tanto en cuenta porque fueron torneos de selecciones amateur. El oro olímpico de Suecia en 1948 fue un torneo de selecciones mayores, pero con veto de profesionales. Y también tenemos a la selección de Rusia, que ganó la Eurocopa en 1960 como la Unión Soviética, y a la selección de República Checa, que también ganó la Eurocopa en el 76 como Checoslovaquia. De todas estas selecciones, a la que más posibilidades le veo es a la de República Checa, pero a ninguna me atrevería a darle más de un 30%. Pero si hablamos de Europa, quiero centrarme en Inglaterra y en Bélgica. Inglaterra, que no puede ganar nada desde aquella Copa del Mundo en 1966, y Bélgica, que solo pudo ganar un oro olímpico hace más de 100 años, en 1920. De igual manera, creo que son dos selecciones que tienen grandes posibilidades de ganar algún título próximamente, aunque personalmente confío mucho más en la selección inglesa. ¿Qué opinan ustedes?